Un buen MC se demuestra sobre ritmos rápidos O probando sobre un groove raro, estilo látigo No cualquiera tiene el don demasiado pánfilo Que solo mira por el cash money y aprovecha su filón Todo es efímero en busca de un tema efectivo Hay mucho tupi nuevo vacilando sin motivos Si capa ataca te saltan la jeta toda la caca Si empuño el micro disparo flomo igual que una acra Del rap el más activo el que da más el don dada Bombidi bye bye, como si nada Tienen chapón en vez de tablas No pueden con el jefe el boss El pez gordo, el Frank Sinatra Me levanté sin la mierda de ayer Sin arrastrar ningún problema, solo ganas de hacer esta mierda Porque es mi liberty, mi forma de vida me persigue Y mi trabajo resintonizo como el TNT Me ves en vivo en HD, en el show de Kiki Sound, reparte Kifi, más vacilón que Puffy Ahora los chivas que en España hay mucho susu Estuve practicando seriamente este Kung Fu Yo, esto no lo hace cualquiera Merezco un monumento como el puto Godzilla Kill a cap, oye, nunca se oxida No son películas, es la realidad Y si en el mic me comporto como un criminal Y tú lo gozas en el auricular Tal vez es porque con esto te desahogas Y porque atrae a demasiada sexy pretty girl Cuando agarro el hierro dice mashup, mashup Como José Mota, hazme wake up, wake up Mi condena es hacer lo que me gusta Tú pon la antena, dime de qué coño me acusas Algunos me llaman Elástico Man Otros Mister Fantástico Sí, me propuse llegar a tus fiestas y tal Siempre más alerta que Bruno Díaz Me sale el Batman, los pira gritos, mi Gotham No more stress, soy tal como me ves Original boy con Cam y los suelto Flex Más tiempo en el baño que los Ghoulis Eso nos pira homies Vais como Dollys en fila como a los Grammys Cada parrafada es un trozo de capaz Con lírica abusiva y letra sincera doy más El cante que ustedes en la jam Primero aprende a hablar, a escribir Y luego ya si eso me tiras Yo sé estar en forma, hábil por norma Me muevo igual que una cobra Sobre este gun clap Trucos no usados me sobran Antes de hablar porque no vas y te informas Soñáis con mi retiro, pero soy un super hero Les tengo tos al tiro, me llevo a tus fans conmigo A diferentes grados como la Herb Aplícate al cuento, bebo natural y hará que Hey, has visto al Rafa ese Vacilando todo el rato pero el que lo cuece Hey, lo hice en un rato, pues está de muerte Cap de los pocos tipos que lo mantienen Ok, pero no me conformo Agarro el big buff y me pierdo en los folios Yo esquamo el hip hop hasta quemar los codos También uso tablet, no importa el medio si el logro Si, de pequeño ya era un abusón El rey de la pandilla siempre activo y supervisor Aquí tienes al mismo tipo en vivo sin remisión Quemando el micro con más saña que Johnny Stone Give it up, hey, has visto al Rafa ese Vacilando todo el rato pero el que lo cuece Hey, lo hice en un rato, pues está de muerte Cap de los pocos tipos que lo mantienen Ajá, sí, yo soy el Rafa ese El que imprime su estilo en los ritmos que le echen El que trae su tido que otros no tienen y mal meten Qué fácil hablar sin hacer nada, mejor vete No more stress, soy tal como me ves Original boy con Kami lo suelto flex No more stress, soy tal como me ves Original boy con Kami lo suelto flex Vete, es Capitán K con Kami Kaze Kiki Sound Boom Put it up So put it up